nuevo artista que vedo lo ha fichado mi colega felix nuevo para su agencia me ha dicho hermano esto te va a flipar tienes que reaccionar yo como me fijo siempre en las cosas que me dicen mis colegas y confío en su criterio vamos a darle no lo escucho en mi vida a ver qué tal madre mía no aparta de barras como lo ha podido meter así desde el principio dice cuando apaga la luz la primera que mueve ese buh barras hermano que temazo loco escúchame escúchame esta chava se va a pegar cien por cien nunca me equivoco cuando digo eso nunca me equivoco cien por cien hermano este tema se va a pegar es que lo estoy viendo hermano en cuanto este tema se ha conocido va a ser el típico hermano que se le van a poner en todas las historias del verano en todas en todas ya lo veréis yo estoy flipando porque la voz y la cara no no como que no concuerda mucho no pero joder flipa en cada vez que parece un niño así súper bueno y eso y tiene la voz más grave que yo está guapísimo hermano o sea os digo una cosa está muy muy guapo esto quévedo ficharlo no lo había escuchado yo nunca lo ha fichado mi colega félix esto no lo estoy haciendo porque él haya fichado mi colega félix lo estoy haciendo porque eso me parece una barbaridad la broma es poca broma me ha encantado de 10 os juro para dios que pienso que por lo menos de españa pueda ser perfectamente el tema del verano luchame si estás pensando ficharlo fichalo porque el segundo tema 100% seguro vaya me pongo me juego el cuello pongo la mano en el fuego como que ahora llamarlo hermano que ese tema se va a pegar ese tema cuando lo saque se va a pegar del copón pero 100% bienvenido a un nuevo vídeo hoy os traigo una entrevista que os tenía prometida y yo por la verdad que no no quería que se fueran sin que las conociéramos un poco porque ya sabéis que es una de mis apuestas para este 2021 pero que veo yo haciendo música un año y eso ya va desde tu primero hasta tu último un año para mi idea cosa a mí lo que me gustaría en algún momento cuando puede y siente que sienta que me rente hacer un disco pues empezar a trabajar con un disco si no es un colectivo pero en verdad un grupo que estamos casi todos juntos que somos el yo en la pantera que es uno que le meto muy duro allí yo sé que le meto muy duro allí y saca el productor jader que es otro que le manda y john y hay un par de gente para mí lo que me llama la atención de sobre todo tienes que ser súper joven que tiene 19 años y tienes una voz y una fuerza que no es de un niño de 19 años tener una colaboración pendiente o ya hecha o algo que quieras decir venga esto va a salir dentro de poco dentro de poco de colaboraciones con la manera después de eso va un remix que es bastante grande que yo creo que eso nos dé como un salto grande a mi opinión sí que es el remix de cayó la noche 10 millones youtube de spotify 22 millones el disco de oro ya también en un mes es que es que te lo juro a quien se lo cuenta no se lo cree para para obvio ese speech yo creo que también muy clave del tema de las cosas también que le da una fuerza en el sentido de barismo de no sé qué no sé cuánto ha pasado esto y 18 de febrero de 2022 está ahora mismo la frase que más se sabe la gente en este país estudiar ahí salen el terror de la calle el blog de el concierto de quevedo una maza es un vídeo pues no sé la verdad esto es la primera vez que lo hago ahora mismo el tema número uno de youtube hermano y eso se y no 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 Quiere repetir el monte de la carne de la divina ¡Vanice! Un fuerte aplauso para... ¡Quévedo! Empecé a coger forma Lo que yo soñaba cuando estaba en quinto La que te gusta me tira Y me lleva de rito Y canta todo pulmón Si en alguna fiesta pone un quevedo con el linto Muchas gracias a todos de corazón ¿Saben por qué me metió en el ring? Esta canción se la vamos a dedicar a Ibai, ¿eh? Toma directamente a Félix si quieren algo de mí Que yo estaré imaginando cuál es el siguiente hit Voy a cobrar las colabos como la cosa sigue así ¿Cómo va a poner en mis pics? Queda una, ¿eh? Pero creo que todos saben cuál es La nena me dijo que no, entonces pues la puse a fumar Y la prefiera ahí aunque tire en un par Quiere repetir la noche de la canela original Muchas gracias, Barcelona A seguir disfrutando de la velada, ¿eh? Y muchas gracias a Ibai por invitarnos Nos veremos pronto seguro Buenas, ¿qué pasa, teticos? Bienvenido a un nuevo vídeo Hoy os traigo una nueva reacción Chicos, lo siento por la espera Esta, sabéis que era Una de las reacciones más importantes Que iba a hacer en el canal Si no, no estaría así vestido hoy Creo que Aunque llegue tres días tarde Sigue siendo Una fecha clave Una fecha señalada Esta intro que he hecho Que nunca hago una intro En ningún vídeo de reacción Es para que os deis cuenta De la importancia Y de la locura Que ha sido todo esto Es increíble Te lo juro Nunca había visto nada así Con un artista Ahí habéis visto la captura 16 de mayo de 2021 4,7K followers Cuando le hice la primera reacción A Quevedo El tema universitaria Las capturas de De la conversación de Whatsapp Con Félix Que es mi manager Y es su manager La entrevista que hicimos Hace literalmente un año En el que Tanto Quevedo como Linton Estaban diciendo Pues eso hermano Pues que Estaba empezando en la música Que se venía Una colabo chula Que tenían proyectillos Así en mente Como luego fue Cayó la noche Remix hermano Y literalmente Ha sido La reacción Más vista en mi canal Y con muchísima diferencia O sea En la vida me hubiera Imaginado tener un vídeo Con tantísimas visitas Y luego pues Cantar La velada de Ibai Y brother Pues esto ya creo que es La guinda del pastel Esto ya es la guinda del pastel Entonces pues me quería Me quería poner de gala Para esta ocasión Quevedo Bizarra Music Session Número 52 ¿Qué más voy a decir tío? 10 millones en el primer día La canción más Streameada en la historia de España 2,5 millones Es una locura Pues que no No tengo ni palabras Para describirlo De este muchacho A todo el mundo Aparte de dejarnos Anonadados con Con su música Ya es por la persona Que es Brother Otra persona No te echa una mano tanto Otra persona No quiere ver Gracias tantísimo A los suyos Otra persona No está siempre ahí Para todo el mundo Con una sonrisa Y ya está Y ya está Pues vamos a darle la reacción Perdonad por la intro tan larga Pero yo que se me hace ilusión Hacer un vídeo así Recordatorio de todo lo que ha pasado Y de como Pues un Chavea Que sigue siendo un Chavea En menos de un año Ha conseguido Literalmente Lo que cualquier artista Ahora mismo Soñaría Así que ya está No me enrollo más Chicos Vamos a darle la reacción Bendito sea 46 grados Y con este trajecito Pero Quería que fuera Una reacción mítica Chicos Dadle a like Dejame un ver Y un comentario Y Suscríbete Si no estás suscrito Y hasta que veo Va por ti A ver Tengo que decir Que el tema No me lo he escuchado entero Porque quería reaccionarlo Así más o menos bien Pero Es imposible No haber escuchado Nada del tema Porque literalmente Todo el mundo Todo el mundo Lo está compartiendo Todo el mundo Brother Tú te metes en el Instagram En TikTok En Twitter En no sé qué En no sé cuánto sea Todo Dios O sea que obviamente Algo si he escuchado Llega al club con el combo Rápido La vi lejos Se pintaba los labios Y la copa Como el feo Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me baile Luego me dijo Vamos que te enseño Bueno Y nos fuimos Hermano Es que escúchame Loco Es que escúchame Mira esta barra Se limpiaba los labios Y la copa Como el espejo Y saca el visa La copa así Brother Eso es súper mítico Hermano Olvídate Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me baile Luego me dijo Vamos que te enseño Temazo porque no sé qué Porque literalmente Cuando me lo pasó Feli Dije Brother Esto Me lo escuché 15 veces Sin exagerar Y tener las capturas Claro Pero es que En esa época Quevedo no estaba tan pegado ¿Me entiendes? Si lo llega a sacar este verano Lo pega también Todos los conciertos De quevedo la canta Y todo el mundo Se la sabe Pero es que Brother Ahora mira la base Que la metió aquí el visa Es que son dos Son dos locos hermanos Son dos locos Y además Son dos locos Que creo que se entienden súper bien Yo creo que van a hacer Más temas juntos Mira aquí el cambio ¡Ale! Mira, mira, mira Dice Dice El ruido de las copas De Chalpa Alvindra Pero solo Escucho como late Y hace así La subadera de quevedo Así Pam, pam, pam Mira el detalle Mira, mira Ahí lo habéis visto Fijaros aquí Letal Cuando ves ese cuerpo El caparate El traje combinado Con la merced del granate No hay otra forma Que ellos traten Quédate Que en las noches Sin ti duele Tengo en la mente La pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no seas contigo Quédate Que en las noches Sin ti duele Hermano, olvídate Hermano, el quédate Eh, 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 eh Eso Eso, hermano Ese detalle Es que se te queda En la cabeza Dale, guacha, suelta Vente pa' Canarias Sin el equipaje Sin viaje y de vuelta Por la isla Te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa Dale, guacha, suelta Vente a Gran Canarias Sin equipaje Y sin Y sin billete de vuelta Por la isla Te voy a dar una vuelta Brother Eh, son tres formas De acabar la rima Con tres significados Distintos Barretón Hermano, habéis visto eso Parecía que iba así Y nos fuimos Parecía que iba a volver así Nos fuimos a la U Una Pero dice Y nos fuimos a la U Y dice En el Uber al apartamento Otro cambio ahí Brother Que me das buenísimo Metiendo de los cambios Tú, fíjate hermano El tema de que hayo La noche remix Si no le hubiera metido El cambio de ese ¿Sabes? De CISPAN El tema Habría sido un temazo También y todo eso Pero Como que Sabes Sabes como meterle Los cambios hermano Te lo juro Y eso No se lo he visto yo Muchos artistas Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas Como quien grababa Con vista Y salir a las amigas Del pari Y ella se quedó Mirándonos a los ojos No al reloj Y nos fuimos en Buen al apartamento En privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos De un beso no canto Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándola Yo pa' repetirlo otra vez Quédate Quédate Que la noche Sinti duele Tengo en la mente La posa Y todo lo que es mio Que yo no quiero nada Que no sea contigo Es un loco Es un loco Que locura Hermano Que vedo con Elviza Es que se me hace hasta raro Es que se me hace hasta raro Hermano Es la primera vez Que he escuchado Que vedo de así En plan En las muletillas Con un producto distinto ¿Me entiendes? En plan Es que vedo con Elviza Que vedo con Elviza Loco Que locura tío Que locura hermano Que locura Que locura eh De las putas mejores sesiones Ever Obvio Vamos a pararlo aquí Donde se vean los dos Así un poquillo Con la bandera Con paz Bueno Como siempre No lo puedo parar bien nunca Ah Lo he conseguido Lo he conseguido Conseguido Eh Chicos Me hubiera gustado Hacer esta reacción Justo cuando salió Pero estaba en Portugal No sabéis el coraje que me dio Quería hacer esto Este vídeo así Reacción Con la intro Con todo eso Para Para cambiar ahí Hermano Lo que ha pasado En tan poquísimo tiempo Como en Literalmente un año Una persona pasada Tener cuatro mil seguidores En Instagram Tener setecientos mil A sacar El mejor tema del año Como fue cayó la noche Eh A grabar con Viza A apoyar A todo el mundo Que tenía a su lado A apoyar a todos sus amigos A llevárselos a los bolos A apoyarme a mí en todo lo que ha podido Hacer una entrevista Hacer una reacción A llevarme a llevarme a todos los sitios Con él Y ya está Este es mi pequeño agradecimiento A mi tete Quevedo Que tampoco tengo mucho más que decir Porque sabe Él ya también lo sabe todo También muchas gracias a mi Félix Por ser también Pues Eh El enlace con todo esto Y Ya está Que espero que os haya gustado Chicos Que La he hecho así Con un join grande Y el vídeo en chico Porque No sé Lo mismo cambio Ahora Las reacciones No sé Por darle Hay un toquecillo nuevo Y para que se me viera así Pues tú sabes Guapo con el traje Y ya está Que le deis un very good like Me dejáis un comentario Y os suscribáis Si no estáis suscritos Y que Nos vemos en una nueva reacción Ser buenos Pasan cosas Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perramos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez